Los Villos Los Villos Sabrosa cumbia la que bailan por aquí Que en el Perú, la Argentina y el Brasil La broma cumbia ni cumbia colombiana La juventud la baila reclama Porque en mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece En alegría y en la cumbia Hoy en la calle con la luz de sus rumores Los Villos Sabrosa cumbia con el agüita de coco Que ronca el tabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maraca sus instrumentos Porque en mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece En alegría y en la rocha de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Los Villos Los Villos Desde Ciudad de San Los Villos Los Villos Oye, Los Un día sabrosa la que bailan por aquí En el Perú, la Argentina y el Brasil Un día sabrosa mi cumbia colombiana La juventud y la baila reclama Porque mi cumbia mismo se enloquece El tropicale que la baila se estremece Llega alegría y derroche desamores اي en la playa con la luna y sus bumbores Un día sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombi, billo, maracas, un instrumento Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece Es tropical y el que la baila se estremece Es alegría y derroches de tambores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Los billones